Bueno, oye, creo que uno de los momentos más difíciles, volviendo a la serie, fue tu primera escena de sexo, porque tú antes has dicho que venías de Disney. De Disney Channel, exactamente. Y llegas a él y te... Claro, ¿quieres que te cuente eso, no? Por favor. Te lo voy a contar. En Disney, si a vos se te ve un pedazo del bretel, del sujetador, te cortan la secuencia. Como esto no puede suceder, no te dejan lengua en el beso, no te dejan nada, de nada. Y yo de repente me llegué al guión y digo, bueno, a ver cuándo va a venir la escena de sexo. Tercer capítulo en cuatro en una limusina. Y yo dije, vale, ¿cómo me afronto a esto? Pues me emborracho. Muy bien. Me emborrache. El alcohol es una solución temporal. Temporal. Temporal, pero para una escena... Me duró todo el rodaje, así que bien. Hice FaceTime con una de mis mejores amigas allá y le dije, boluga, yo tengo que ir a rodar esto, vodka, limón, y llegué con unas dos copitas. Con un buen pedito. Con un buen pedito. ¿Y te lo notaron? Sí. Pero quedaba bien para la secuencia porque era así como muy loba y muy no sé qué, que yo dije, acá me emborracho, me emborracho. Claro, claro. No hay solución. Y te viniste ahí súper arriba. Un poco. Esa secuencia no la vi mucho, me da un poquito de pudor, de vergüenza. No te gusta verla, entiendo. Tenéis en la serie un coach de intimidad. Exacto. ¿Puedes explicarnos qué es eso? Sí. Lo quiero entender, pero no... Un coach de intimidad es una persona que pacta entre vos y el director cómo va a ser todo, digamos, te pregunta cuáles son tus límites, qué cosas sí querés, qué cosas no querés que se vean. De repente hay gente que no le molesta que se le vean las tetas o el culo o lo que sea. Entonces vos estableces tus límites con ellas y luego se lo comunican al director. Cuando el director ya sabe los límites, tenemos un ensayo donde se plantea toda la secuencia y se cuida todo. O sea, lo que queremos nosotros y lo que quiere el director. Y es un rol muy, muy guay porque nos sentimos como súper tranquilos. ¿Y negocia esto o te da también algún consejo para que no te sientas incómoda? Sí, te da consejos. Siempre se intenta que cuando se graban estas secuencias es en equipo de reducido. Evidentemente hay menos personas de las que suele haberlo en un set. Y está todo muy cuidado. O sea, por ejemplo, nos ponen una pelota inflable para que no se toquen las partes íntimas. Si tenemos que hacer como... Sí, sí. Creía que lo más fuerte que iba a escuchar hoy era lo de la saliva. Pero te redoblé la puesta, amor, acá. ¿Hay una pelota hinchable? Sí, como de silicona que se pone para que no se toquen las partes. Sí, exacto. Sí, está todo súper, súper cuidado. Lo malo es que rebota, claro. Claro, no, no, es que estoy pensando en los detalles porque igual... No, pero también es guay como para de repente sentirlo porque si de repente tenés que... Bueno, sí. Sí, empujar. Si de repente tenés que como sentir que de repente te entra... Valdi, no seas tan creativo. A ver, me parece... Me parece lindo. Es como guay sentir algo que en este caso evidentemente es la pelota. Es la pelota. La pelota es de silicona, dices. Sí, sí, como las que hay en el gimnasio que son gigantes, pero chiquititas. Ah, sí, sí, como las de pilates. Será, nunca hice pilates, tengo que hacer. Bueno, da igual. Sí, da igual. Bueno, hay una pelota, ¿no? Es que estoy pensando más que en ti, estoy pensando en los chicos. Ya. Rebotando en la pelota. Claro, la pelota es donde se... Claro, tiene agujero. No. 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 No.